Toda la pasión, la entrega, la inteligencia y el amor a la tierra, que son legado de nuestros antepasados, quienes concentraban todo su tiempo y conocimiento en la calidad, dan origen a la nueva Azúcar Neyao. Calidad ancestral de Honduras para el mundo y su gastronomía. Azúcar Neyao, suprema calidad y pureza. Azúcar Neyao, legado ancestral de calidad.